¡Vamos adelante! Por seguir la voz de un latido y vivir... Yo creo que hoy es el quinto entrenamiento en patines, si no me falla la memoria, más el otro que hicimos con el slideboard. Y yo creo que la semana pasada ya se vio una progresión bastante fuerte con respecto a los primeros días. ¿Cómo te gusta que lo contemos? ¡Hombre, claro! Hay que preguntarlo todo. Pero bueno, eso... A ver, a mí me anima, pero yo sé que todavía me queda mucho. Me falta mucho tiempo para... Eso es. Duermo y sueño, tío, con esto. ¿Conmigo? No, contigo no. Tú eres muy feo, ¿no? No, pues la verdad es que ahora lo que nos falta es dominio de patín, dominio de patín, dominio de patín, dominio de patín... Sí, y yo le doy muchas vueltas a las fórmulas de comunicación. O sea, tenemos que probar muchos sistemas para ver cuáles... A lo mejor no tienen por qué ser uno solo, sino cuáles son los más adecuados para aplicar en determinados momentos de la carrera. A lo mejor no tenemos que articular solo un sistema en todo momento, sino que varios en función de la dificultad de la orografía del terreno o del cansancio. Que es que eso es otro miedo que yo tengo. Cuando vas acumulando cansancio, pues lógicamente los reflejos no son los mismos y la capacidad de respuesta tampoco. Sí, te van fallando las piernas y tal. Iremos buscando un método para sincronizarnos y tal, ¿eh? Ya veo, tú es que tienes ya la carrera ahí en mente, tac, 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 tac. Sí, hombre, claro, claro. El 14 de septiembre de 2014. Pero no tenemos tiempo, ya digo, lo primero vamos a centrarnos en dominar bien los patines, en que cada vez te canse menos el estar encima de ellos. Pues ahora mismo no me canso nada, estoy aquí frenadico y no estoy nada cansado. No, pero mía, ya no te mueves tanto, ¿eh? Como antes, ya estás ahí más quieto. Pues nada, vamos a empezar. Levantamos rodilla izquierda. Que te ve mucho equilibrio, tío, para hacer eso, ¿no? Oh, pero bien, bien. Se te ve una cara de Feliciano. Está guay esto, está guay. Se ve cara de Feliciano, patinando. No, porque te va a dar mucha más información. Sí, eso, más información, efectivamente. Porque si te tira más de un lado, ya sabes que voy para ese. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Entonces lo que vamos a hacer es un sistema. Pues eso, eso estaría guay, ¿por qué? Un cinturón y que salgan dos cuerdas o lo que sea una de cada lado. Eso es, eso es, eso es. Y que cuando quieras las vas a agarrar. Bien, hoy es el día que más he aguantado sobre patines. Eh, y que el día que menos me he cansado también. Y eso supongo que es por, 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 bueno, pues por el tiempo y por el entrenamiento. Estamos probando sistemas de comunicación. Hoy hemos probado, bueno, que lo cuente yo eso. Así, si no hablo yo siempre. Si es que hablas muy bien. No, no. Hemos probado varias cosas. Bueno, lo primero, vimos que se dirigía muy bien con el sonido. Lo que pasa es que el sonido, claro, ya está procesando dos cosas a la vez. Los movimientos que tiene que hacer con los patines. ¿Hacia dónde vamos? Eh, atender al sonido. Claro. No sé qué. Son varias cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que los tíos solo pueden hacer una cosa a la vez. Por lo tanto, esa, creo es que atender a la vez. Nosotros procesamos en serie, no en paralelo, ¿no? Eso. Eso. Las mujeres en paralelo. Perdón, en serie. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, dices Terapia. Joder, un sistema igual que tengamos un contacto aunque no estemos pegados. Vamos a probar con las cuerdas. Vamos a probar con las cuerdas. Con las cuerdas hemos probado de varias maneras. Una, eh, que la cuerda salga de un mismo punto. Del centro de la espalda, así para atrás. Del centro de la espalda, eso es. Y la otra, que salga de dos puntos, ¿no? De los dos costados. Sí, de los dos costados. Entonces, ahí vemos que los dos costados te dan un poco más información. Más información, sí. Mejor, ¿no? Mejor, mejor. Entonces, de alguna manera, los dos sistemas son válidos. Y se trata de implementar los dos y de utilizarlos en función de cada momento, ¿no? Claro. Eso es. Incluso puede que compaginemos en algunos momentos sistema de sonido, sobre todo igual para curvas que sean en cuesta arriba o lo que sea. Sí. O en llano, que ya tienes muchas ganas de las cuerdas cuesta arriba. No, no. Y para sistemas de líneas rectas, largas y tal, que las habrá, cogemos las cuerdas tranquilamente. Claro, ya, ya, ya. Tienes ahí un punto de referencia. Y ya está. Y no te hace falta ir escuchándome todo el rato, ¿no? Eso es. Aunque mi voz es dulce y armonesa. Si fuéramos todo el rato con el sistema de voz, me exige mucho más esfuerzo de concentración. Y claro, tengo que procesar todo lo que me di, todo el sonido que me está llegando en cada momento, más el ejercicio de los pies. Y de la otra manera, es más sencillo porque en todo momento ya hay un contacto, aunque no sea físico, pero sí que las fuerzas me están dando una información de lo que hay que hacer en cada momento en cuanto a curvas, etc. Entonces, eso me requiere menos esfuerzo de concentración mental para estar pendiente de las dos cosas. Y ahí puedo estar más centrado en lo que es el patinaje, puramente dicho, ¿no? Pero, insisto, vamos a utilizar los dos sistemas que yo creo que son muy buenos los dos, además. Una vez. Bueno, no, yo le he dicho a Josu que sí, este año soy capaz de terminar esta, que posiblemente no sea la única vez que haga la Pamplona Puente. Le está gustando mucho. Y que posiblemente nos planteemos otras cosas, ¿no? Pues hacer algunas otras rutas, pues no sé, cosas que hayáis hecho vosotros. Eso yo creo que quiere echarme una carrera directamente para ver si me gana o no. No, eso ya es más complicado. Corriendo sí te gano, pero en patines no. No, pero sí que podemos, eso, le vamos a valorar la Pamplona Puente, es nuestro objetivo ahora mismo que tenemos ahí en el punto de mirar. Pero bueno, como vemos que esto te está gustando, porque como te digo pones mucha cara de felicidad, que se te nota. Claro, porque además me imagino que habrá bastantes carreras en España, ¿no? Sí. De patines. Sí, y tenemos también, por ejemplo, carreras como las 24 horas de lemas o eso, que puede ser una cosa también bonita de participar. Pero eso no serán 24 horas patinando, ¿no? Sí, sí, 24 horas. Sin parar. Sin parar. Eso tú, eso tú, patí, patí. Yo voy a llevarte el avituallamiento. Tú me habías oído, ¿eh? Es un deporte maravilloso, lo tengo que reconocer y que yo, vamos, no tenía ni idea. Pero también creo que lo dije, no sé si algún día lo he dicho, que es de todos los deportes que yo he practicado, es el que más duro me está resultando, por lo menos de inicio. Luego ya veremos más adelante. Me resulta más difícil que la bici o que correr, ¿no? Y más duro físicamente incluso también.